hola gente que tal estamos en un nuevo vídeo de island en roblox y por qué hago este vídeo porque han metido bueno han metido no todavía no lo han metido pero lo van a meter que haces aquí que tú tío que estoy haciendo vídeos que tú por favor quítate que ya sabemos que es tu festival cleto pero quítate del medio tío estoy aquí grabando vídeos eres un chupacámaras cleto ya sabemos que es tu festival tú tranquilo cálmate cálmate hombre le tú tío déjame grabar vídeo tío bueno han metido la mesa de crafteo no la han metido todavía la van a meter la mesa de crafteo de tier 4 y es un pasote un pasote porque eso quiere decir que van a meter un montón de cositas chavales van a meter un montón de cosas por aquí por el island un montón de cosas nuevas qué cosas nuevas meterán no se sabe dejarlo por los comentarios que creéis que van a meter por el discor me pasaron a mí unas imágenes de que iban a meter unas 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 cintas transportadoras de color amarillo y demás podría ser porque también esa misma persona que supongo que es suscriptor también del canal creo que sí pues pasó también las imágenes del chili con el chili acertó así que es muy posible de que haya como unas cintas transportadoras de color amarillo que ostin ojalá que vaya más rápido tío le tú por favor le tú tío que estoy grabando vídeo y bueno pues eso para meter la mesa de crafteo del tier 4 eso va a ser madre mía eso es que son muy buenas noticias porque quiere decir que van a meter un montón de cosas mira yo tengo aquí una mesa de crafteo hay que se sienta solo aquí una mesa de crafteo de tier 3 que es ésta y mirar mirar porque nos vamos a meter en ella y vamos a ver qué cuesta hacer una mesa de creación de tier 3 para tener una idea más o menos de lo que puede costar la mesa de crafteo de tier 4 donde está aquí mirar aquí la tengo la mesa de crafteo de tier 3 cuesta 400 de hierro del el lingote de hierro el hierro ya ha cocinado y todo 400 piedra 50 piedra poquito y madera de arce 20 bueno en madera de arce es este árbol de aquí mirar donde está el sapling que lo tengo por aquí sapling aquí está este de arce el maple es el maple sapling este pues este este de aquí voy a quitar esto de aquí y mirar es este pequeñito este de color así de color amarillento y naranja pues así este es el sapling de arce pues ese con este se hace la mesa de trabajo esta de el tier 3 esta mesita es cara es la mesa de trabajo de tier 3 cara y la del tier 4 va a ser mucho más cara todavía seguramente cueste acero electrite espero que no cueste placas de acero porque como cueste placas y tiene toda la pinta de que va a costar placas porque mirar os lo voy a enseñar mirar aquí está mira esto es lo que han publicado la gente de islam la gente de roblo los desarrolladores han publicado esto han publicado esta imagen que estáis viendo aquí en pantalla y la mesa de trabajo está chula como se ve tiene bastantes cositas por ahí tiene unas placas si las podéis ver si podéis acercaros más a la pantalla tiene unas plaquitas de color una roja otra verde y otra azul y tiene pinta de que va a haber unas nuevas máquinas para hacer placas porque mirar hay unas máquinas aquí ya que las tengo yo por aquí a ver si tengo espacio por aquí ya puedo mostrar por aquí esto ya se me está haciendo pequeño voy a tener que hacer esta isla grande y no quiero porque me va a dar un montón de lag pero para hacer la mesa nueva no me va a quedar más remedio mirar hay unas mesas por aquí a ver si pillo las cosas de que estén colocadas y porque si han colocado han colocado de las mesas esto de aquí lo han colocado muy bien está muy bien colocado tío esto hacía falta aquí que coloquen todo así pero en nuestro inventario no en nuestro inventario está todo descolocado a ver si les da por organizar lo mejor y organizan esto tío porque encontrar cosas ya que hay un montón de cosas mira este juego es lo mejor tío a ver qué juego habéis visto vosotros que tenga tantos ítems aquí en roblo yo no conozco ninguno si vosotros sabéis alguno dejármelo por los comentarios que le quiero echar un vistazo yo a ese juego pero madre mía qué pedazos de juegazo tío y bueno estaba buscando a las máquinas que está aquí todo desorganizado vamos a ver dónde podrían estar las máquinas están en las cosas de la casa bueno deberían de poner aquí arriba las máquinas tío las máquinas por un lado separado vamos a ver hay que buscarlas aquí no queda otro remedio tiene que ser por aquí tengo que buscar una máquina que es grande que es para hacer mira por ejemplo está la prensa de cobre vamos a quitarnos de aquí esta mesa vamos a meter la prensa de cobre la prensa de acero donde estará a ver taladro no donde está la prensa de acero mira estas son las placas que se usan esas son las placas que os digo obviamente por aquí alguna esta no está 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 y necesitaría la prensa de acero a ver si así sale steel molino de acero prensa de acero vale vamos a quitar esto de aquí vamos a meter este por allí y es que el sap lindar se lo quitamos así mira bueno yo tengo 44.000 de acero así que no tengo problemas muy bien de acero a 40 y pico mil aquí está el lingote de acero 44.000 burrada y mira esto es lo que os quiero decir aquí es que están estas pedazos de máquinas gigantescas que cuesta cuesta hacerlas y a estas máquinas veis se le pueden meter estos moldes se puede meter un molde oeste y molde de plato este molde como veis es así cuadradito es un molde así pero pobre seguramente no pida lo más seguro que pida esto el cobre el cobre no el acero lo más seguro que pida esto ahora si grave lingote de acero para hacer un plato de molde de fábrica de esto una una platina de ésta cuesta 50 de acero y aquí aquí no aquí no aquí que me voy a sentar cleto tío pero que le tú le tú que estoy haciendo vídeo por favor mira 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 el tío eres un chupa cámara cleto bueno mirar como veis aquí la platina esta tiene aquí está son como unas hojitas tío las verdes azules y rojas no sé si la veréis bien aquí en la imagen pero si son verdes azules y rojas y yo creo que esas placas esas plaquitas o peletinas o como las queráis llamadas las plaquitas esas esas placas verde roja y azul que se ven aquí en la mesa de trabajo del tier 4 pues es posible que sea como esto entonces a lo mejor hay una máquina nueva como ésta como ésta de acero para hacer la prensa ésta una nueva máquina de prensa que te haga una prensa y y sean las placas esas de color rojo verde o azul yo no lo sé tal vez pueda ser eso quizás sea otra cosa pero la mesa de trabajo va a costar bastante la mesa de trabajo de tier 4 pienso que va a ser cara y además va a traer un montón de cosas nuevas porque la mesa de trabajo de tier 3 de tier 3 donde está la tengo por aquí esto me lo voy a quitar de aquí lo voy a enseñar rápido porque las otras mesas de crafteo tan abajo del todo vamos abajo ahí toma rápido de poner esta está ahí está vale a ver esta es la 1 la mesa de crafteo 1 ahí la mesa de crafteo 2 por aquí por acá ponte ahí ponte ahí ahí vamos a ver era la mesa de crafteo 1 te da todas estas cositas pero nos da cosas para hacer cosas industriales pero la mesa de crafteo de tier 2 ya empieza a dar cositas por ejemplo el corta piedras y cosas así de esas que bueno el corta piedras creo que también está aquí no está el aserradero pero el corta piedras no vale pues claro esto va así conforme va siendo el mejor tier la mesa pues te va dando mejores cosas entonces aquí como veis pone el corta piedras pero no pone más máquinas industriales si te pone el yunque y demás pero no te pone más y el banco de trabajo eléctrico pero no te deja de hacer otras cosas entonces lo único que tiene mirar esto de aquí si es algo industrial esto de aquí el procesado de comida te lo deja de hacer en la mesa del tier 2 pero ya pasa a la mesa del tier 3 y mira en la mesa del tier 3 que es una pasada porque te deja de fabricar un montón de cosas mirar el procesador de comida todos estos los cofres industriales y demás el molino de acero esto es para hacer acero es un steel mill de eso así se llama en inglés te deja de hacer un montón de cosas el cofre de salida y entrada el autorizador este la fundidora industrial todo esto la prensa de acero la prensa de cobre el taladro un montón un montón de maquinaria industrial te deja de hacer la mesa de tier 3 entonces yo me supongo que la mesa de tier 4 va a pasar lo mismo va a ser un salto muy grande como está como de esta mesa de la mesa de creación de tier 1 a la tier 2 ha sido un salto un poco grandecito de la mesa de tier 2 a la mesa de tier 3 ha sido un salto bastante grande que se ha notado que no hay no hay no hay máquinas industriales aquí en la mesa de tier 2 no hay máquinas industriales sólo el procesador de comida y el salto ha sido gigantesco tío a la mesa de tier 3 entonces yo pienso que va a pasar lo mismo de la mesa de tier 3 a la mesa de tier 4 van a empezar a meter un montón de cosas tío seguramente porque es que estoy seguro estoy seguro que van a meter un montón de cosas de máquinas industriales nuevas y montones de cosas chulas tío así que mirar aquí en la mesa está de trabajo de tier 3 pues ya daban alguna pista con blueprint y demás porque metieron los blueprint y esto es un blueprint esto azul es un blueprint para saber cómo craftear las cositas y en la mesa de nueva que van a hacer la mesa del tier 4 mirar lo voy a poner otra vez la imagen por aquí aquí en esta dan también alguna pistilla hay como unas nuevas herramientas un martillo un martillo de mano es un martillo de mano ojo con eso martillo de mano bueno la caja de herramientas y también hay blueprint es decir que es posible que me tiran cosas nuevas porque hay ahí como un papelito a la izquierda del todo se ve hay como tablones también tablones de madera largo y mola y mola mola de la imagen un poco pequeña pero bueno y nada chavales espero que os haya molado el vídeo estas son las cosas que yo pienso que van a meter por la mesa de trabajo del tier 4 vosotros dejadme por los comentarios que pensáis que van a meter por aquí en la mesa de gracia de tier 4 porque va a estar va a estar súper cheta tío y nada más espero que os haya molado el vídeo si os ha gustado suscribiros dejarle un buen comentario dejarle también un delicioso like y nos vemos en otro vídeo adiós